Hola amigos de Punto de Fuga, bienvenidos a una nueva demostración del programa de Sketchbook. Es una demostración que no es para evaluar el dibujo o el diseño como tal. Lo que se quiere es que podamos apreciar mucho más las cualidades del programa. Como arquitectos, la mejor forma de comunicarnos es dibujando. Cuando diseñamos, comunicamos ideas. Iniciamos el proceso de diseño a partir de trazos, lógicamente cuando ya tenemos nuestro estudio del problema. Diseñar es seleccionar unas cualidades para un objeto. Encontrar la materia sobre la cual reposen esas cualidades. Establecer un orden entre las cualidades o las partes y el tono del objeto arquitectónico. Y de este con el contexto en que se ubica. En este entorno natural en el que estamos trabajando, cuyas características topográficas, paisajísticas, ambientales, nos dan informaciones valiosas para poder establecer unas o esas relaciones con la propuesta. El programa de Sketchbook te ofrece poder tener esa libertad de comunicarnos en el mismo lienzo o un papel y poder analizar cada una de esas partes que componen el todo como diseño. Les recuerdo que el Sketchbook no te permite medir a escala, como si lo hacen otros programas de dibujo. Te ayuda a mejorar tu percepción visual, tu proporcionalidad de la misma manera como lo hacemos frente a un papel con nuestros lápices, con los plumones, con los marcadores. En fin, el programa te ofrece herramientas para ayudarte a proporcionar. La clave del diseño es comunicar nuestras ideas, por simple que sea. Es más valioso, un proyecto discreto, realizable, por ser comprensible, que un proyecto muy ambicioso, pero irrealizable por no poderse comunicar. Para un arquitecto, el dibujo es el vehículo para la expresión de nuestras ideas. Para expresar ideas arquitectónicas no existe un solo medio, ya que el valor del dibujo arquitectónico como tal reside en su capacidad para transmitir ideas arquitectónicas. Entonces, si las ideas son buenas y el dibujo es malo, pues se hace de nuevo el dibujo y no hay problema. Pero si las ideas son malas y el dibujo es bueno, pues yo creería que el mejor destino para este será entonces exhibirlo en una galería de arte. Con el sketchbook podemos bocetear. Desde un trazo sugestivo, recordemos que el boceto es una invitación a dialogar con él. Y una propuesta como esta o cualquier otra, al entrar en acción, no necesariamente es para ser aceptada, sino precisamente para ser cambiada. Esa es la condición de un boceto. El boceto no puede ser un elemento, un hecho totalmente acabado. Estos trazos esquemáticos proporcionados no son definitivos. Este programa nos ofrece la posibilidad de ir definiendo ideas, corrigiendo, sin necesidad de borrarlas. Las capas nos ayudan mucho. En el boceto se encuentra la esencia de lo que se desea expresar con velocidad y fuerza necesaria para capturar la idea. El boceto está lleno de incertidumbres, a pesar de su gran contenido de sugerencias creativas. Terminado, no invita a modificar, ni continuar. Bocetear es más un ejercicio mental que como tarea propiamente dicha. Ojo, se dibuja para recordar. Y no recordar para dibujar. Tengan eso presente. En los siguientes, en las siguientes partes, vamos a continuar comunicando ideas a partir de bocetos que nos permitan ir descubriendo las posibilidades creativas que tiene el programa de Sketchbook. Amigos, nos vemos en la siguiente lección, donde vamos a seguir expresando, vamos a seguir comunicando nuestras ideas, qué es lo que queremos con respecto al diseño arquitectónico. Y el programa de Sketchbook nos permite, en un solo espacio, ir diseñando cada una de las diferentes partes que contiene nuestro diseño, como un todo. Amigos, nos vemos en la siguiente lección, esto es Punto de Fuga.